Hola a todos, bienvenidos otro viernes más aquí al canal de Five Cups of Tea. He recibido varias preguntas sobre gente que quiere saber mi opinión sobre el grupo de EXO, porque ha habido algunos rumores de que yo era anti de Chris o cosas así. Así que bueno, he decidido hacer un pequeño resumen. Lo que opino de ellos uno por uno ha sido un resumen rapidito, lista para hablar del tema. Creo que queda claro quién es. Mi Dias. Creo que es una de las cosas más difíciles de las exotics, exofag, como se llamen. Creo que una de las cosas más difíciles es encontrar uno preferido. Así que bueno, voy a ponerme a ello. Vamos a empezar por EXOKEY, los coreanitos, y como no, voy a empezar por KAI. JONGI, SI. Creo que fue que lea. Que me pasó el primer teaser de JONGI, en el que salía bailando, y lo primero que pensé fue, oh Dios mío, es un temín más maduro, más mayor, con el que no me voy a sentir pederasta. Ese día salí por la tarde con las amigas y recibí un mensaje en el que me informaba de que mi querido KAI, con un nombre japonés que también le daba un punto, tenía la edad de mi hermanito pequeño. Sí, de mi hermanito pequeño. ¡Qué ilusión! Y lo traté. Yo seguía metidísima en el G-Rock, y el K-Pop solo me había llamado SHINee, y me había gustado mucho aprenderme los nombres del grupo, y los de VIP igual, y no quería meterme con otro grupo de K-Pop porque aquello engancha, y estos eran demasiados, y soy incapaz de pronunciar los nombres. Es más, los pronunciaré mal, pero bueno, sabréis a quién me refiero. Kyun Su, creo que está bien pronunciado por Dio. Realmente no me acuerdo de la primera impresión que tuve que ver de él, porque lo primero que supe es que los shippeaban con KAI. O sea, así que realmente la idea que yo tenía sobre Dio era la que me habían dado los fanfics, y lo que él dejaba ver para con las fans. Así que lo único que pensaba era que era un niño precioso, pequeñito y adorable, y luego descubrí que daba miedo. Y puede ser muy creepy. Suho, Junior, o como se pronuncia. Sigue sin moverme un dedo del pie. Lo primero que pensé al verle, y la reconocía siempre, es porque me parece que sus rasgos son de un miembro de Super Junior. No es que se parezca a un miembro de Super Junior, sino que tú le ves, y si le juntases con los de Super Junior, tiene cara de Super Junior. Aún así, siempre me olvidaba de él, y cuando los contaba para saber si me había dejado alguno, siempre me olvidaba de Suho, siempre. Chan Yol, Chani... Me costó poquito reconocerle también por sus orejas y por su altura, pero era esa persona random, torpe, de fondo, que tampoco en un principio me llamó mucho la atención. Begion, o Begion, o como se le llame, en las fotos en las que salían solamente de cara, y Chan Yol salía con las orejas tapadas, los confundía. Luego, uno a la de otro, obviamente no, uno es una torre, el otro es más bajito. En ese primer teaser en el que le vi, me fijé en él, fue cuando salían cantando, bueno, se veía que era él el que estaba cantando, y aluciné con su voz, con su voz y con la de Chan. Aluciné. ¿Qué decir de Sehun? Pues, igual a las que son Sehun, Biaset, o son muy fan de Sehun, de esto les sienta mal. Que sepáis que no me cae mal el muchacho, al principio sí, pero ya no, es que es así de especial él. Al principio pensaba que en Exo eran once, sí, sé que ahora duele oírlo, pero bueno, al principio pensé que eran once, porque Luján y Sehun me parecían la misma persona. Me explico. Cuando salía Luján, yo pensaba que esa persona salía guapa, entonces era Luján, y cuando salía fea, pensaba que era Sehun. Bueno, no me sabía los nombres, pues no sabía a quién cambiaba por quién, pero whatever. Y siempre me faltaba un miembro, porque los confundía y pensaba que había uno de más. Con Luján, creo que ya lo he dicho, Xiumin, o Minsog, o como se pronuncia. Era de los que más me llamó la atención, porque era un coreano que estaba gordito. No gordito, nunca ha estado gordito, pero no era un chico con solamente huesos. Nada más verle y decir, oh Dios mío, qué adorable. Luego empecé a adelgazar, y igualmente me sigo pareciendo súper mono, y sigo teniendo el mismo precio, porque aunque no lo diga, yo creo que es uno de los vías de Seyla, que tiene varios, y esos problemas que tienen las fans de Xocon, no puede elegir vías. Leigh, o Yixin, que Seyla me enseñó varias cosas pre-debut, que había hecho en programas, y me encantaba. La personalidad que tenía ese niño, me encantaba. Luego le vi en Exo, y me pareció que había muerto un poquito por dentro, en su enfoque al trainer, y sigue pareciéndomelo. Yonde... Era el que más llamó mi atención después de Kai, porque vi un programa en el que le daba con una escoba, creo recordar a un niño en la cabeza, o lo tiraba o algo hacía, y dije, oh Dios mío, me encanta. Luego también es el que me parece que tiene los rasgos más masculinos, más marcados. Le queda la ropa todo bien, es guapísimo, y luego tiene una voz... Alucinante. En su totalidad, era de los que más me llamaba la atención. ¡Tao! El hombre que daba volteretas. Gracias a sus ojos, era de los que más rápido reconocía, aparte de por la altura, porque tiene unos ojos que me tienen enamorada, unos ojos preciosos, y es muy fácil reconocerle por eso en las fotos. Y bueno, es un niño caprichoso, que mucha gente no soportaría por eso mismo, por la personalidad que tiene de niño caprichoso, pero bueno, como tengo bastante paciencia, creo que por eso no termina de caerme mal. Y prometo que no lo he dejado a posta. Cris, que bueno, ya no es miembro de EXO, o sí o no, aún no sé cómo están las cosas, no he mirado más sobre ello. Lo he dejado también para el final, porque es el que más conflictos internos me trae. Para mí Cris es y será Cristina desde que cometió la primera estupidez. Yo le tenía como el chino-canadiense que iba de cool y guay por la vida, así que no terminaba de caerme muy bien, que el muchacho en realidad era el papel que le habían dado, así que bueno, ya empezó a caerme un poquito mejor. Luego me enterré que jugaba baloncesto, que es un punto a su favor, porque adoro el baloncesto, toda mi familia ha jugado al baloncesto, yo he jugado al baloncesto y me gusta mucho. Luego vi cómo vestía y tanto Chanyeol como Cris tienen exactamente la forma de vestir que a mí me apasiona y me gusta mucho, pero Cris me ha hecho llorar de vergüenza ajena. Me refiero literalmente, podéis ver el vídeo aquí. Soy una persona que siente vergüenza ajena con mucha facilidad y muchas cosas me dan vergüenza, aunque no lo parezca por mis pintas y tal. Cuando me meto a saco con él y pongo esos comentarios horribles de Dios mío, qué vergüenza ajena da esto horror, te ganas de darte un sillazo en la cara y te... Es que me da rabia no estar allí para estrangularle y decirle ¿Por qué haces eso? Te dejas mal a ti mismo. Pero bueno, si no hicieses esas cosas si se dejase en evidencia a sí mismo no hubiese conseguido esa empatía que tengo con él. Eso ha sido un repasito corto sobre ello, si queréis saber alguna opinión concreta sobre alguno. Así que si tenéis cualquier duda, curiosidad, o qué opinaste la primera vez que viste tal, o la primera vez que... pues ya sabéis, me lo ponéis aquí abajo para ofrecer cualquier tipo de tema sobre el que hablar o cualquier cosita, también me lo ponéis aquí abajo. Recordad darle a like, a favoritos, suscribíos al canal donde podéis ver un vídeo de cada una de nosotras un día de la semana. Y nada, que tengáis un buen fin de semana, que os lo paséis muy bien y nos vemos el viernes que viene. ¡Dios mío! ¿Por qué haces eso? Es demasiado... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!